Un día de paseo en Santa Fe No le hace mal a nadie echándose Mirando las vidieras te encontré Y vas despreocupada y te llamé De pantalones anchos y de vincha De camisa bordada color té Tomamos ese taxi en la ciudad Rumbo a la costadera sin pensar Miramos los veleros navegar Y parecían quedarse en el lugar De pantalones anchos y de vincha De camisa bordada color té ¡Manda! ¡Saca! ¡Bum! La 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 color terú. Mañana voy contigo a tomar sol, si llevas tú el almuerzo y bronceador, elige cualquier playa, me da igual, total no la comparo con el mar, de pantalones anchos y de bicha, de camisa borrada color terú. Un día de paseo en Santa Fe, no le hace mal a nadie, ya lo sé, de pantalones anchos y de bicha, de camisa borrada color terú. De pantalones anchos y de bicha, de camisa borrada color terú. De pantalones anchos y de bicha, de camisa borrada color terú.